No podemos hablar de la hispanidad cuando un pueblo hispano está sufriendo un fascismo terrible desde hace 43 años. Es momento en que la hispanidad se junte y que haga frente a esas atrocidades. España y Guinea Ecuatorial son países hermanos porque comparten la cultura, comparten el idioma, tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, las relaciones institucionales, económicas, históricas y de cualquier índole están rotas. Yo nunca lo he llegado a entender. Que los problemas de Perú me afectan tanto a mí de Guinea Ecuatorial como aquel de España u otro de Argentina. Esta base es la que tenemos que trabajar primero. Haremos una llamada al pueblo guineano de no acudir a esas elecciones fraudulentas. Muy buenas, el día de hoy Borja y yo vamos a entrevistar a don Carlos Abaga y lo primero, la pregunta de rigor sería, Carlos, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes o buenos días, donde se encuentre cada uno de vosotros, sobre todo Borjas, no sé qué hora tendrá. Estoy muy bien, estoy muy bien y me alegro muchísimo después de tanto tiempo volver a encontrarme con vosotros en este plató. Gracias. Una alegría verte, Carlos. Aquí van a dar las 9 de la mañana en un poquito. Para que te podamos dar a conocer, Carlos, háblanos un poco de tu historia y quién eres, por favor. Como bien lo ha dicho Miguel, mi nombre es Carlos Abaga, ahí en Gono, natural de Guinea Ecuatorial. Resido en Alemania desde hace un siglo y medio, casi podría decirlo así. Estoy aquí desde cuando ni Borjas ni Miguel habían nacido. Llevo aquí ya unos 40 años, más o menos. Salí de mi país en 1933 para ir a estudiar en la Unión Soviética, donde hice la economía y planificación de empresas e industrias pesqueras. Y después de mis estudios, debido a la situación política que había en mi país y en base a que yo, durante mi época estudiantil, me interesé mucho sobre la política de mi país y estuve como activista en una organización política que luchaba contra la dictadura del primer presidente, Francisco Macías, nos declararon, no solo a mí, sino a los demás, que hacíamos esa política ahí contra la dictadura en la Unión Soviética, nos declararon persona no grata. En base a eso, yo me vine aquí a Alemania y aquí estoy. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Guinea? La última vez que estuve en Guinea fue la última vez que tomé el avión, en 1973. Qué triste eso de llevar tanto tiempo fuera del país de uno. Sí, la verdad que sí. Pues como os decía, soy miembro de un movimiento político, Alianza Nacional de Restauración Democrática, fundada en 1974 por unos estudiantes guineanos en Suiza y desde entonces milito en ese movimiento. Soy miembro de la ejecutiva de ese movimiento. Hay un problema que hemos cometido desde España, que es olvidar todos esos lazos que nos unen con Guinea Ecuatorial. De hecho, hay gente que cuando habla de la hispanidad mira hacia la parte occidental del Atlántico, es decir, hacia América, pero se olvida de África. ¿Podríamos hablar un poquito de cómo fue ese pasado? ¿Cuáles son esos vínculos que unen a Guinea Ecuatorial y a España? Yo nací en el siglo pasado y justamente durante la época colonial. Mis recuerdos de esa época son muy positivos. Claro está, cuando se trata de colonizar un país, el colonialismo es colonialismo, ¿no? Pero yo lo viví de otra manera, porque nosotros teníamos algunos privilegios que el mismo español no tenía en España, a pesar de ser colonia. Y los privilegios que teníamos vienen a subir más cuando nuestro país ya se declaró, lo declararon provincia española, es cuando nuestras posibilidades y nuestros privilegios de ser español eran más altos que el español mismo en la península. Claro está, yo era un chaval y en los años 50 empiezan los movimientos anticolonialistas, proindependistas, es cuando las cosas empiezan a tener otro tono y otro color, hasta que obtenemos la independencia. ¿Por qué la gente en la península ignora la existencia de la Guinea Ecuatorial? Yo creo que es un problema, es un problema de información, eso uno. En segundo lugar, la independencia de la República de Guinea Ecuatorial se obtuvo sin una guerra, que digamos, guerra en el sentido de la palabra. Un civil español que se encontraba en Tarragona, o en Altamira, o en Cáceres, no podía saber nada de la existencia de Guinea Ecuatorial, porque al no escuchar nada, ni un movimiento, ni una guerra, ni nada de eso, no tenían idea de nada. Pero sí, tomaban en los años 1958, 60, tomaban cacao, café, veían la lata de cacao, la figura de una negrita con una cesta sobre la cabeza y tal, y no sabían ni siquiera de dónde venía ese cacao o café, y justamente venía de Guinea Ecuatorial. Mi padre era capataz de un secadero, el secadero era una fábrica capataz, es un nombre colonial. Hoy en día se diría que era un gerente, era capataz de un secadero, y yo veía cómo se exportaba la yuca seca, por ejemplo, para que en España se pudiera obtener, producir arena, harina, perdón, no se podría producir harina, yo veía cómo se exportaba la piel de cebúes, de cabras, de corderos, para la fabricación de zapatos, yo veía, bueno, la exportación de cacao y café era lo normal, pero esos dos productos, la yuca seca, la piel y todo eso, era para poder ayudar a España, si vosotros lo queréis interpretar así, para poder progresar, porque en los años 50 y 60 España atravesaba una crisis económica terrible. Fueron los años que Franco tuvo que permitir que los españoles vinieran a Alemania, a Bélgica, para buscar trabajos y todo eso. Entonces, era después de la guerra, después de la guerra del 39, era la crisis total. Yo vi cómo España intentó producir el algodón en Guinea Ecuatorial, que no tuvo gran éxito, cómo se quiso implantar y fomentar el caucho, que tampoco tuvo gran éxito yo mismo, siendo chaval, con los demás, buscábamos algodón, porque se habían plantado grandes árboles de algodón, buscábamos y tal. Entonces, cuando eres niño y tú eres esa vida donde no te discriminan, porque España no utilizó la política directa del apartheid en Guinea Ecuatorial, era un, yo lo llamaría un apartheid indirecto. ¿Qué significa? Quiero decir con ello, nos espantaban con los precios en los restaurantes y bares españoles. No prohibían a nadie, pero tú podías entrar para comprarte un bocadillo de jamón, de queso, de salchichón o cualquiera cosa de esas, a 25 pesetas. Bueno, vosotros no habéis conocido la peseta, seguramente. Sí, sí la hemos conocido. Sí, la hemos conocido. Ah, entonces... No somos tan, tan jóvenes. Un bocadillo con un panecillo nos costaba 25 pesetas. Y tú decías, joder, ¿cómo voy a gastar 25 pesetas? Si con 25 pesetas me voy a la película, pago 7 pesetas, el billete, en general, y después compras cacahuetes, compras un boteín de enjinjadía, y lo pasas bien, y te sobran todavía 10 pesetas o tal. Entonces, tú salías del restaurante, ya no querías comprar nada. Era la política de los precios, que te espantaban. Pero en las tiendas normales la gente compraba y hacía todo. A diferencia de lo que se escuchaba en otros países, limítrofes, había restaurantes solo y exclusivamente para los franceses y tal. Eso en Guinea no ocurrió. Lo que sí ocurrió en Guinea era que España había dividido la sociedad guineana en emancipados, semi-emancipados y la gleba. Los semi-emancipados tenían derecho de comprar cierta cantidad de litros de aceite puro de oliva. Los emancipados tenían derecho de comprar, yo creo que, hasta 10 litros de oliva. Esas son las diferencias que iban haciendo. O, por ejemplo, en las iglesias, los negros se sentaban muy atrás en las iglesias, los blancos adelante, el capitán, que era el gobernador de cada distrito, se sentaba mucho más adelante en la iglesia. Y la misa no podía empezar si el capitán todavía no había llegado. En los domingos, sí. Nada más llegara el capitán, se empezaba a celebrar la misa. Esas cositas son las que veíamos. Por ejemplo, si había una misa, había misas que llamaban misa solemne. Entonces, en esas misas solemnes se besaban las cruces. La cruz, lo que notábamos era que traían tres cruces. Una cruz grandota en medio y dos pequeñitas cruces al lado. Entonces, el negro no podía besar la cruz grande. Le echaban ahí a patadas. Decían, a pesar la cruz, y mi papá, como no iba a misa, se burlaba de nosotros y nos decía de que, ¿sabes de que lo que besáis? Ahí son los ladrones que estaban con Jesús. Porque en el medio está el mismo Jesús. Y nosotros, bueno, nos importaba un pepino, ¿no? Veíamos los crucifijos con la figura de Jesucristo. Pero cuando uno lo piensa bien, se pregunta si las tres imágenes eran la misma persona. ¿Por qué no podía besar yo la del medio? Eran las diferencias que se notaba como chavales que éramos. Entonces, los mayores que hacían política eran perseguidos. Muchos se fueron al exilio y así. ¿Cómo fue la mezcla en Guinea? Porque si no me equivoco, Carlos, tú eres mulato, ¿verdad? Yo soy 100% negro. Ah, tú eres 100% negro. No eres mulato. ¿Cómo fue la mezcla? ¿Hubo mezcla en Guinea? Sí, 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 sí. Sí, hubo bastante mezcla. Me acuerdo que incluso hay una isla, yo creo que es la isla de Corisco, donde casi el 60% de los coriscoños formaba un mestizaje bastante fuerte. Eran mulatos, el 60%, había muchos mulatos en bata. Donde no había muchos mulatos, era en el interior del país. Yo vengo del interior. Entonces, todos los blancos que se encontraban en el interior estaban casados. Cada uno traía su familia. Estaban ahí. Yo no sé si os acordáis de Indurahín, el gran... Él nació en mi ciudad. Sí, es de Bebín, nació en mi ciudad. Anda, qué interesante, no tenía ni idea. Sí, es natural. Somos paisanos. Sí, somos paisanos. No solo de directo, de mi ciudad, de mi distrito. Qué grande. Sí, su papá era capitán en el BBI. Sí, en su papá... Mi distrito fue fundado por los vascos. Sí. Por eso nosotros tenemos una mentalidad un poco vasca y tal. Y las imágenes, las fiestas patronales de mi distrito son vascos. La Virgen de Begoña, el 15 de agosto y todo eso. El Estadio San Mamés. Todo, 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 todo. Somos vascos. Entonces, bajando un poquito, encontramos una ciudad que fue bautizada por Sevilla de Niephan. Otra ciudad se llamaba Fadiadorí de los Bimbiles. O sea, automáticamente ya sabías de dónde tenían los que fundaron esta ciudad. Qué curioso. Qué curioso. Nosotros aquí en España tenemos grandes colonias de guineanos, pero la gente no se pregunta el por qué. ¿Cómo es el régimen de Teodoro Vian? Uh, el régimen de Teodoro Vian. Es muy difícil que se explique en dos palabras. El régimen de Teodoro Vian empieza casi desde 1968 cuando obtenemos la independencia. Teodoro Vian es uno de los primeros militares nativos que formó España poco antes de la independencia. Él tuvo la dicha de que el primer presidente de nuestro país fue su tío y le promocionó. Entonces, él obtuvo rápidamente grandes responsabilidades dentro del Ministerio de Defensa y otras cosas. Y las malas lenguas, así lo voy a decir, las malas lenguas dicen de que la mayor parte de los asesinatos, de las muertes que hubo durante la época de la Primera República, fue él el motor que hacía todo eso detrás de la cortina. Y a veces también iba personalmente a las bofias, eliminar a presos políticos, mano militar, iba con un revólver, les mataba a uno. Hace poco, en España, falleció uno que ostentaba grandes responsabilidades en Guinea. Escribió un libro, Daniel Oyono, El baile de los malditos. En ese libro, relata cómo iban matando a la gente en las cárceles. Y el autor principal de esas matanzas era Teodoro, mucho antes de ser presidente. Entonces, cuando las fuerzas políticas de la oposición nacen desde 1974 en el exilio, para luchar contra la dictadura de Francisco Macías, el tío de Teodoro Bián, este sufre una presión muy fuerte, me refiero a Francisco Macías, desde el exterior. Presión que venía de las organizaciones internacionales, porque las fuerzas políticas de la oposición iban aquí y allá denunciando las atrocidades del sistema, sobre todo la Alianza Nacional de Restauración Democrática, el movimiento donde milito, que era casi el movimiento pionero de la diáspora, que operaba bastante fuerte a nivel de las Naciones Unidas y todo eso. Entonces, cuando Teodoro se da cuenta de esto y para no perder la parte del bacalao, da el golpe de estado a su tío. Y se hace con el poder. La mayor parte de los exiliados, que se encontraban tanto en Camerún, en Gabón, en España, estaban esparcidos por todas partes del globo. Después del golpe de estado, se decidieron ir a Guinea. Y nosotros, los de la Alianza Nacional de Restauración Democrática, ANRD, dijimos, el secretario general de aquel entonces, en una de las entrevistas que hizo en París, el 10 de octubre, dijo de que nada había cambiado en Guinea. Es el mismo pero, pero con distinto collar. De que la gente tenía que tener muchísimo cuidado. Y que no estábamos en contra de ir a Guinea e intentar mejorar la situación, pero que no lo podíamos hacer a tuntún. El presidente tenía que cumplir ciertos requisitos si quería que la gente, que los exiliados, retornasen al país. Él no lo hizo, pero dijo algo muy importante que levantó la esperanza de muchos en sus primeros viajes a España. Él dijo de que destruir es fácil, pero construir es muy difícil. Fueron las palabras de Teodoro. Y dijo que iba a hacer todo lo posible para democratizar el país lo más pronto posible y todo eso. De aquella parte a esta ya son 43 años y la situación se está empeorando cada vez más. ¿Cuál o cómo es el sistema de Teodoro? Teodoro, bien, es el sistema mismo. Él hace y deshace. No respeta ni hasta su propia constitución. La que él mismo ha dictado no la respeta. Es decir, si hoy te digo, digo, mañana ya digo, Diego. Como lo dijo el viejo canciller alemán, cuando tú le preguntas hoy, bueno, usted dijo tal cosa ayer, dijo, ¿qué me importa la mierda que dije ayer? Hoy tenemos un nuevo día. Es el sistema y la política de Teodoro. Lo que dijo ayer le importa a un pepino. Lo que hace ahora es lo que queda. Por ejemplo, como lo has dicho, Miguel, vamos a hablar en el ahora, en este año tenían que haber elecciones legislativas, en 2022. Nosotros hicimos una campaña muy fuerte contra el censo. Campaña que tuvo muchísimo éxito. porque fue la primera vez que el pueblo guineano tomó la decisión de no dejarse censar. Dijo no. Los pocos que lo hicieron, lo hicieron porque estuvieron acosados. entonces fue un gran éxito para la oposición en general. Y Teodoro al verlo ya se quedó en silencio. No dijo nada. Nosotros, yo particularmente, yo pensé de que, bueno, yo creo que este año ya no va a haber nada. ¿Y qué pasa? En las tres últimas semanas han habido bastantes detenciones, intentos de secuestro. Ayer mismo hubo un intento de secuestro a un activista que vive en el país. Se salvó por chiripas. Han habido algunas matanzas en las últimas tres semanas. Y de repente, sí, y de repente hacen dos días declara que en este año no solo van a haber las elecciones legislativas, sino que van a haber también las presidenciales que tenían que haber habido el año que viene. Es decir, él ha adelantado ya las elecciones. Yo particularmente han habido compañeros de la oposición que han estado hablando de la violación de los artículos de la Constitución y todo eso. Yo no me detengo en eso porque sé que una persona que no respeta su propia Constitución no vale la pena llamar la atención de que están violando el artículo número tal de tu Constitución y todo eso porque es una pérdida de tiempo. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es empezar de nuevo una campaña antielectoral. haremos una llamada al pueblo guineano de no acudir a esas elecciones fraudulentas que viene haciendo. Claro está, él tiene a 14 monigotes ahí con él a los que él llama amigos de su coalición que son también de la oposición según ellos pero nosotros sabemos de que son miembros del partido en poder. Es ciencia controlada que se crea su propia oposición. Exacto, él crea su propia oposición para marear a la opinión internacional pero yo creo que los órganes internacionales ya se han dado cuenta de este juego en el niño. Por eso estoy seguro que el pueblo cuando empieza a concienciarse hará caso a nuestra llamada y nadie irá a las elecciones. De alguna manera eso lo que haría sería darle un barniz de legitimidad a la dictadura. Eso sería un error garrafal porque entonces él luego lo podría presentar como no, no, no es que estoy legitimado por el pueblo realmente no porque es que es el mismo régimen. Cualquier partido que se haga llamar de la oposición que participa en las supuestas elecciones de Teodoro está legitimando y legalizando la dictadura porque para él es muy fácil como lo ha dicho Miguel en sea de que mira tantos partidos de la oposición han tomado parte en las elecciones luego el pueblo me ha elegido. Esperamos que es momento en que nuestros compañeros entiendan de que no se debe hacer el juego a esa persona porque el momento del cambio ha llegado ya. Así es. Qué bien, qué bonitas palabras de Esperanza, Carlos. Y ojalá que pueda haber un cambio. La verdad que es que es estremecedor porque muchas veces también nosotros vivimos aislados de alguna manera nuestra burbuja donde los problemas pueden parecer terribles y que hay que resolverlo ya pero claro luego tú contrastas con la situación de Guinea o con la situación de otros países que atraviesan problemas muchísimo mayores y que hay una falta absoluta de libertades y de derechos y te das cuenta de que eso sí que es una realidad por la que hay que luchar. Y yo le preguntaría a Carlos qué le dirías a un guineano que vea este vídeo que se encuentre fuera de su país que qué tendría que hacer para poder revertir esta situación en primer lugar y en segundo lugar a los españoles hispanoamericanos que a lo mejor pueden pensar que no va tanto con ellos la cosa pero que sí que va ¿qué mensaje habría para ellos también? Yo les diría a mis compatriotas que se encuentran fuera de Guinea e incluso los que están dentro de que es momento en que cada uno tome la responsabilidad de hacer audios y lanzar mensajes al pueblo para que éste se quede en casa y no participe en las elecciones que Teodoro Bergengema desea convocar próximamente que cada guineano sea un audio activista que produzca audios vídeos como quiera como lo pueda hacer lo importante es concienciarle al pueblo y decirles de no ir a las elecciones esto es lo que puedo decir a mis compatriotas a los españoles y a nuestros hermanos alien de los mares de decirles de que el problema de Guinea Ecuatorial es problema de todos no podemos hablar de la hispanidad cuando un pueblo hispano está sufriendo un fascismo terrible desde hace 43 años es momento en que la hispanidad se junte y que haga frente a esas atrocidades porque sabemos que 700 millones de hispanoparlantes si deciden hablar sobre un caso tendría un peso de 700 millones de kilos y esto es un ejército completamente de acuerdo y además además es muy interesante porque porque a Guinea que a menudo se le llama el hermano perdido o el hermano olvidado ¿no? porque como comentaba el principio Miguel la verdad es que sí muchísima gente muchísimos hispanohablantes ni saben que Guinea existe tanto en América como incluso en España y mira que éramos el mismo país hasta hace 5 minutos pero dentro de la cooperación entre hispanohablantes Guinea tendría un papel fundamental ¿verdad Carlos? muy fundamental podrías explicar un poquitito más querrías entrar en este tema sí lo que España debe saber es que Guinea Ecuatorial debería ser el trampolín de España para hacer sus negocios cualquier cosa su política en el continente africano España debe saber que sin Guinea Ecuatorial no es que sin Guinea Ecuatorial sino así debería pensar de que nuestros hermanos hispanohablantes que se encuentran en África deberían ser nuestros representantes en el continente es decir no podemos negociar o tener relaciones comerciales con Camerún haciendo caso omiso a Guinea Ecuatorial no debemos tener relaciones económicas con Sudáfrica pasando por encima a Guinea Ecuatorial eso es lo que España debe saber porque cuando se hace caso omiso a Guinea Ecuatorial aquellos países con los que España está teniendo relaciones comerciales bueno las relaciones diplomáticas son obvias pero las relaciones comerciales las relaciones culturales etcétera etcétera se dan cuenta de todo eso y se pregunta pero ¿qué clase de tipo son esos? que no quieren tener en cuenta a sus propios los voy a llamar hijos hermanos pero a nosotros nos tienen más en cuenta es que eso es una cuestión que yo nunca la he llegado a entender porque claro lo lógico es que uno entienda que España y Guinea Ecuatorial son países hermanos porque comparten la cultura comparten el idioma tiene todo el sentido del mundo y sin embargo las relaciones institucionales económicas históricas de cualquier índole están rotas yo nunca lo he llegado a entender totalmente España tiene mejor relaciones culturales ya no digamos económicas culturales con Senegal que con Guinea Ecuatorial tiene mejores relaciones culturales con Camerún que con Guinea Ecuatorial claro en parte el régimen guino-ecuatoriano también es culpable en todo eso pero la diplomacia debe desempear un gran papel en todos esos en todos esos problemitas porque tan malo si el presidente es malo el pueblo no lo es el pueblo no lo es España puede irse directamente al pueblo fomentar la cultura la economía hacer hacer otras otras actividades sin tener en cuenta al gobierno digo yo porque en Camerún también hay dictadura pero sin embargo España está ahí no le interesa la dictadura de Camerún ni la del Gabón ni la de Congo pero tiene buenas relaciones comerciales con todos esos países ¿cuál es la percepción del guineano medio el guineano de la calle sobre España y los españoles se perciben como hermanos como amiguetes o como malvados europeos conquistadores o como como es la percepción como se vive allá al guineano de la calle eso le interesa ya un pepino porque no sé el guineano de la calle le dice bien hoy en día como se dice en francés que chía ahí y después que nos deje en paz porque al guineano le importa un pepino porque tiene hambre no sabe cómo matricular a sus hijos y tal y que o bien venga ahí a hablar mal de España no le interesa a nadie absolutamente a nadie eso quizás al principio treinta y pico de años atrás pero hoy en día nada esa leyenda negra ese anti españolismo anti anti occidentalismo anti no sé qué ya no no tiene no da frutos y además que prácticamente casi más guineanos en España que la propia guinea que es otro tema como una persona que ha tenido la mala suerte de tener que exiliarse por la terrible situación política de su país pero que le ha permitido conocer otras culturas desde Alemania comparando a los alemanes con los españoles y con los guineanos qué diferencias notarías entre el alemán y el español y el guineano vaya pues yo el alemán es una es una persona muy franca es una persona muy franca si si tu cara no le cae bien te lo dice directamente y y borrón y cuenta nueva no es no es como el típico español que tú cayéndole mal te aguanta pero cuando cuando le da la espalda empieza a criticarte y tal y el alemán no lo hace el alemán te dice directamente de que escucha yo quiero estar aquí con mis amigos yo no quiero tener ninguna relación contigo pero si tú le caes simpático al alemán te lo dice y te lo demuestra de hecho cuando los guineanos vienen a Alemania y ven por ejemplo negros conduciendo autobuses negros que tienen cadenas televisivas como 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 cocineros como no sé qué se quedan boquiabiertos porque esas cosas hasta aquí en España casi no todavía no se puede no se puede registrar porque el racismo español es un poco estatalizado si quieres es institucional el español en la calle es una persona abierta es una persona como tú y yo el español de la administración no es así entonces en Alemania esto no ocurre no porque en Alemania no haya no haya racismo ni discriminación no sino que el alemán valora tus conocimientos entonces son los que él mira y entonces si él ve que tú eres capaz de hacer algo le importa un pepino si su hermano está al lado porque sabe de que tú sí que puedes llevar esto y no y no y no su hermano el alemán por eso a mí Alemania me gusta muchísimo y les admiro bastante porque al no tener colonias así que digamos colonias porque las perdieron rápidamente las que las pocas que tuvieron en África las perdieron rápidamente sin embargo es una sociedad muy abierta muy abierta Alemania tiene muchísimos extranjeros a mí me sorprende un poco lo que ha dicho Carlos la verdad yo no he estado mucho en Alemania pero si he estado un par de veces y recuerdo una vez que fui con una novia a mí me dicen mucho que parezco árabe por las barbas o por qué pero puede ser que me confundieran o Dios sabe qué pero no me trataron particularmente bien de hecho yo recuerdo sentirme a menudo incómodo con mi novia lo he dicho éramos una parejita recorriendo la ciudad y tal pero me llevaron me dieron una serie de miradas mortales nada más que por hablar español que era muy incómodo incluso recuerdo una vez que iba con esta chica era ya por la noche y tal íbamos hablando español volviendo al hotel y hubo un tipo que se puso medio agresivo no dijo nada verbalmente pero como que de repente nos cruzamos y escuchó que íbamos hablando otro idioma y como que se giró y se paró en la calle así al lado nuestro nosotros así como tú qué quieres imagínate un armario de un metro y medio rubio o un metro y medio de dos metros rubio claro y nos quedamos así como bueno qué pasa nos quedamos la boca seguimos andando el tío no dejó nada ni nos persiguió pero sí que tuvimos varias situaciones de ese estilo donde nos sentimos poco acogidos y nos sentimos rechazados lo he dicho puede ser ella era más morenita que yo puede ser que nos confundieran con un árabe pero eso me pasó claro eso me ocurrió a mí lo mismo que estás comentando tú lo que pasa que mi caso fue todavía peor porque verdaderamente me lo preguntaron en Hungría que me preguntaban ¿eres turco? y en España con el mal inglés que te hablan los húngaros porque los húngaros prácticamente no hablan inglés ¿del Líbano? no, no, no que no que soy español y hasta que no se cercioraban de que eras de Europa ocidental como que ya te trataron un poco mejor pero tampoco mucho así que como que les chirriaba un poco que tengamos la tez igual un poco más oscura el caballo negro como que eso no no les terminaba de encajar los intentaban encasillar de alguna manera provenientes del mundo islámico sí que ocurre eso es verdad sí eso ocurre hasta incluso con los mismos alemanes por ejemplo mi hijo Carlos que es mulato se dejó crecer una barba de esas y después sacó todos los cabellos y se creó con la barba yo le suelo llamar la atención le digo que cuidado que algún día podrás tener bastantes problemas porque alguien te va a confundir con un árabe cuando te ven hablar y nosotros los latinos hablamos gesticulando sí sí entonces si te ven hablando con tu novia y gesticulando y tal a veces uno puede pensar de que de que la estás atacando o no no sé qué y ya se ponen en guardia he vivido momentos donde una pareja entra a mi local empiezan a hablar hablando en voz alta como tenemos por costumbre y los alemanes ahí vienen para atacar al hombre está faltando el respeto a la mujer le quiere atacar aquí en Alemania no se pegan a las mujeres y todo eso y nosotros nos trae que no 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 es una simple conversación y todo eso en ese gran proyecto en el que nos hemos embarcado que es el Parlamento Global Hispano eres candidato y me gustaría también aprovechar este espacio en mi canal pues también para promocionar tu candidatura y en qué líneas deberíamos de trabajar en un futuro para arreglar todo y qué propones y cómo planteas generar ese debate en primer lugar tenemos que que dar los fundamentos de la verdadera hispanidad en el sentido de que tenemos que saber qué es lo que queremos la hispanidad cómo la queremos y hacia dónde queremos llevarla para mí es muy importante para poder sentirme hispano que sepa que el estadounidense hispano de Texas es tan hispano como el de Guinea Ecuatorial o como el que ha nacido al lado del río Manzanares de Madrid o aquel que viene de la tierra de fuego o sea este espíritu es el que tenemos que cimentar primero no solo en el parlamento sino que hay que hay que ramificarlo dentro de toda la hispanidad y saber o bien intentar inculcar en nuestras mentes que los problemas de Perú me afectan tanto a mí de Guinea Ecuatorial como aquel de España u otro de Argentina esta base es la que tenemos que trabajar primero y después los problemas ya específicos de los países ya se hablarán y se resolverán en el parlamento yo quería mencionar porque a mí siempre me sorprende mucho la verdad es que creo que los guineanos tenéis mucho que enseñarnos al resto de hispanos siempre me da la impresión y puede que esté confundido porque yo lo que tengo es evidencia anecdótica de unas pocas personas pero siempre veo en vosotros que tenéis una visión muy limpia es decir los españoles estamos cargadísimos de culpa de un montón de taras mentales tenemos mucha mucha lucha y batalla interna con nuestra propia historia en gran parte por ignorancia es todo un manemagnum muy caótico y en general yo diría que los hispanos tenemos un problema de autoestima muy grave y muy severo sin embargo en los guineanos no veo eso y no se lo he dicho si es impresión mía ¿tú qué piensas Carlos? ¿cómo es la psique del guineano para con la hispanidad el colectivo que todos formamos? el guineano no hubiera tenido grandes problemas si la política en nuestro país hubiera sido más o menos como en los demás países por eso por eso vemos las cosas bastante bastante claras porque no tenemos ese mare magnum de problemas que tiene que tiene España esos problemas históricos como tú lo acabas de decir Guinea no los tiene los únicos problemas que Guinea tiene son los problemas internos esos de que estamos bajo el yugo fascista desde hace más de medio siglo el resto lo vemos claro pero España tiene tiene sus problemas que vienen que vienen arrastrando desde la reconquista entonces esos problemas hasta aquí no se han resuelto completamente porque cuando hablamos de la hispanidad verás que siempre sin quererlo ya estamos en la edad media hablando de cosas de la edad media hablando de cosas del siglo XV y tal pero nuestra historia empieza nuestra historia moderna empieza desde la independencia por eso vemos las cosas un poco más claras que los españoles vale pues muchísimas gracias Carlos por esta entrevista y te deseo muchísimo éxito en tu candidatura del parlamento global hispano y que tengamos muchas más conversaciones igual de crucíferas gracias siempre estaré encantado hablar con vosotros porque alimenta la edad igualmente y gracias también a Borja por ayudarme como co-presentado un placer y recordad guineanos no votéis así mismo hasta luego y muchas gracias chao chau